Usted quiere bloquearme, pues ya es. Yo porque, yo no lo voy a negar, ni mucho más, ¿no? ¿verdad? Porque yo lo hice, porque quiero evitar todo eso. Es cierto. Mira Melisa, Isa ya te bloqueó. Yo no sé si usted se dio cuenta o no. Sí, pues si te has visto, te has dado cuenta, vos puede que le mandas un mensaje vos a él, no te va a leer, ¿por qué? Porque ya está bloqueado. Porque en WhatsApp, ¿verdad usted? No le mandamos mensaje. ¿Verdad que en WhatsApp cuando no está bloqueado, aparecen dos flechas? Cuando uno está bloqueado, solo una, ¿verdad? Y aunque uno esté conectado, no está en el teléfono. Aunque uno le llame a la persona, es muy bonita la llamada también. ¿Sí está bloqueado? ¿De cuál flecha yo lo metí? Yo sí no conozco esas flechas. Pero si no tiene internet, tampoco le va a llegar. Si entre eso sale una flechita, si no tiene internet. Ah, ya entendí los mensajes. ¿Ese hombre en WhatsApp habla? Sí, ella no se ve ahí, solo puede llamar. Pero para que sepan que yo con ella no tengo comunicación ni nada por el estilo. Sí, está bien. Está confundido en las palabras de decirle. Vaya, si a vos, vos querés bloquearlo, pues lo puedes hacer, porque ella ya te bloqueó. Y para que se quede más, ya pintas que vos lo bloquees también y los dos bloqueabas y no hay nada. Ya no hay problema, lo que pasa es que la Melissa habla al revés. Y adiós de chingadera, de decirle cosas bonitas ahí, porque ahí está su princesa, ¿eh? La Elisa. Ahí están sus fío, ¿no? Todos, ¿sabes? Ahí están sus fío, fío, los dos, ¿ves? O sea que aquí hay una pareja, ¿ves? Ahí está. Ahí está la pareja, solo que esta pareja estaba brincando para arrastrar a esta pareja, ¿ves? Ajá. Estaban cruzando el potrero. Estaban cruzando el potrero, o sea, que está ahí buen ganado. Y el ganado y el toro solo, y meh, ya está. ¿Y qué si la vaca está saliendo huyendo? El toro sale huyendo de la vaca, así es, ¿ves? Démosle, pues. Bueno, vos, que si vos querés bloquearlo, está bien. ¿Ah? Ah, pero ahí lo enseñaste aquí para que miremos también. Aquí está la contraseña. Aquí está la contraseña. Aquí está la pareja del quincón, el palo. O tal vez con él, que era Armando, o con Quincón. O ustedes dos. Mira, se me queda ahí. Nosotros tenemos amistades. Lo vas a bloquear. ¿Lo vas a bloquear? Sí. Ahí está bloquear. Ahí está el nombre de él. Isaías. Sí. Bloquear a Isaías. Ahí está. Se bloqueó. Ahí está. Está bloqueado. Sé que los dos están bloqueados ahorita. Ay, joder. No, no tengo ningún problema con eso. Sí, es cierto. Cuánto no me va a hacer, ¿verdad? No, pues. Es cierto. Bueno, pues está bien, entonces. Así que. Para que ya no tengan problema. Asunto arreglado, pues. Para que ya no peleen. Gracias por querer aclarar, de veras. Sí, pues. ¡Caso cerrado! ¡Hoy chica! Laura. ¿Qué dijo? Polo. ¿Yumbo? ¿Ah? Ya quiere agua. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Yo no dije nada. Yo no dije nada. ¿Cómo se? ¿Qué dijo? Yo dije. ¿Hombre? ¿Qué dijo Isa? Yo dijo que voy a traer agua. Yo digo que traer agua. Yo dije que iba a traer agua. ¿Talgalillo? Ahí sí que. Y ese fue traer agua. Y ese fue traer yumbo. Está bien. Ahí sí que para que ya no se interpreten mal las cosas. Porque la verdad sí se interpretaba mal. Porque la llamadas y todo. Y por eso que se empezaban los problemas. Sí, es cierto. Y no se va a enojar que le digan así algo bonito a alguien. Sí. ¿En realidad? Tienes razón. ¿Cómo no te vas a romper? Estaba bien confundida ese mismo día. ¿Estabas loca? Sí, estaba loca. Si estaba confundida no hubiera hecho de llamar a alguien. Sí, pero ya. Ya pasó, ya pasó. Porque si vamos a seguir. Sí, se va a bajar. Pero si esto. ¿Tú hacen bonita pareja? ¿Verdad? Ajá. ¿Verdad? 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 ¿Cómo miras a esta pareja hermosa? ¿Deciles cosas bonitas? No, pues se miran bonitas y espero que sigan adelante ellos dos también. Ya si es igual, usted siga adelante con Isa. Los obstáculos que haya, saquen los dios. Si no son grandes ustedes. No son esos obstáculos. Pero bueno. Ya concluye a todo. Gracias. Bueno, porque estaba sonido, ¿verdad? Hablando con buena manera se entiende las personas en buena onda de que se entienden, ¿verdad? Yo creo que estoy hablando mucho para remojar la lengua, ¿verdad? Maten esa, me llega. Muchas gracias. ¿Estás al tiro? Gracias, Loro. Aquí hay golosinas. No, ya Loro le dice que te gusta. Ay, cuela, man. Panito. Ay, ahí sí. Ahí están los... Me gusta el ingenio Magdalena. El ingenio Magdalena. Sí, sí. Aquí le metes papelería. Yo aquí, ¿verdad? O Boris. ¿Ah? Yo voy para allá a ver, no aguanto mis ojos, po. ¿Cuál es? Yo voy para allá, no aguanto mis ojos. ¿Vas a tomar agua, pues? ¿Tomemos agua, hombre? Me dice que te pica el galido. Pues sí. ¿Vas a tomar agua? Mucho me duele mis ojos. ¿Vas a tomar agua y después? Yo quería agua. Ajá, tomamos agua y ahí ya se va. Como dice, los regalamos, no se los busca al lado. Entonces hay que recibir media vez de regalos. Reciba, mi amor, decí. Dale. Con un beso. Con un beso. Con un beso. No, porque yo no soy tu amor. ¿Pero es que te duele la frente? No, los ojos, po. Vas, dale un beso ahí, en cada ojo. Beliza. Tiene rojo. Dale un beso en cada ojo para que se... No, se me va a caer la frente, güey. Te va a chukear. No, no, voy a chivear, hombre. Ya no, voy a caer la beso, pero... Yo no, porque se me chivea. Pero este cabrón se chivea, lo, ¿ok? Sí, sí, paja. Te va a engasar, mamá, y... Es muy interesada, bien, me ser interesada, boloro. Tranquilizar tu mano. No, con la estérica, ¿eh? Sí, sí. ¿Te pido su piñón? No tomar agua, peloro. No tomar agua, mamá. ¿Es muy queán? Muy estérica. ¿Y si soy que eso, yo? Porque te altera por... Por todas las cosas. Como vos, porque te dicen... En verdad, te alteras también. Vaya, ¿no? Pues sí, porque yo sé un montón de... A veces se alteran. Pues la madre, es que se dan duro. Ya, aquí vinimos a... Bueno, a dejar en orden las cosas, porque estaban muy alteradas, güey. Sí, es que uno se altera y... Lo bueno que sí, arreglados sus problemas, va a... Sí. Asunto arreglado. Entre... Hay que mandarle un saludo a Karol G. Un Karol G, sí. La bichota. La bichota. Mira, no, que te deben los ojos. Mira, no, que te deben los ojos. Que no digan la bichota. Él es chichota. Ajá, ya pide. Es más, es más... Mañoso. Si quieres, quieres tomar agua, ¿verdad? Sí. Sí, gracias. Al... Al... Al prometido de Melisa. Al diablo. Bueno, nosotros lo conocemos por diablo, ¿no? Sí, diablo, así le llamamos. El diablo. También se conoce. Pero si conoce. Ahí, está. Ahí también, o por Armando, ahí que me comente. Yo soy chulo, guapo. Mira, ya. También se le conoce como... Como... ¿Tu otro nombre? Elcia. No. Chinche. No, no, este... Como... Christopher Mateo. Que se llama igual que vos. Es su... Ajá, o sea que él tiene mi nombre también. Sí, Christopher Mateo. Mateo, ¿te llamas? Mateo. Mateo, ¿te llamas así? Sí. Yo no me llamo a ti. A veces el nombre es... No lo conozco, guapo. Sí, lo conozco, pero... Pues nada que ver. Nada que ver. Gracias. Me llega, pues. Yo pensé que te llamabas. Qué pucha, chica. Como tuco, ese lleva. Sí, son... Son tu... Son tucaño, tío. Ajá, está ganando la cámara. Sí, ahí. Dale ahí a las chicas. Le queremos... No, este que... Lo conocen por el diablo. Y chinche. Igual que... Igual que mi hermana también la... ¿Cómo le dicen la...? La diabla. La diabla también. Ajá. A la chila, va. Ajá. A la chila. Incluso su tiktok así le pudo la diabla. Así le pudo la diabla. La diabla, va. Porque no tiene muchos seguidores. Ajá. Y yo también. Porque... A ver, que me hizo el canchito, fue que... Me apoyó, va. Es que... Luego me siguieron y dice... En vivo. Sí, pues no podía hacer en vivo, va. No puedo todavía. No, pues ahí sí. Ajá. No, pues está bien. Ahí sí que ya quedaron claras las... Las cosas, fue. Y... Como dice el dicho, cosas claras, amistades largas. Es muy cierto. Nada que ver de llamada. Nada que ver. Cada quien que haga feliz a su prometido o a su conquistador porque ahí vas a ir molestando. Y cada quien con su relación. Sí, así como la... Nada que ver de meterse a otro lado ni nada que ver porque eso es feyito. Sí, Melisa. No, no meter lo que es mi pedacito. A Ecole, ya no vas a meterse en la relación de Isa y Elisa. Si quieres luchar, luchar por Armando. Por tu pedacito, ahí está tu pedacito. Seguir luchando porque... Tal vez, pa' vos. Que repente me ha llegado a decir que de repente, pa' vos. Pero no se sabe, pa' vos. Te siento que Armando está comiendo esto. Yo siento que sus labios están morriendo. ¿Los labios de quién? Julio Sachivea. ¿Vos sentís que son los labios de Armando? Sí. Con pelito y todo. Pues sí, pues los bigotes, ve. Pues sí, los bigotes. Con los bigotes y todo, está comiendo panes. Pero sí chiveas Armando o Melisa. Sí, lo chiveo. ¿Va que sí? Es por las razones, porque me imagino que... La forma que ella dice, vamos, no. No le he dicho palabras, como yo le digo, va. Como dice, quien come, pica aquí. O sea, que él es bien chiveado, va. El Armando, sí. Se hace el fuerte, pero lastimosamente. No puede. Es leche de ver, rápido, es leche de ver cuando se chivea. Sí, eso era por sus gestos y ahí para allá. Cagas palos, ¿no? Va, está bien. Vaya, pues entonces... Ajá. Está rijando el agua, dice. Va, pues entonces ahí quedamos nosotros y nosotros pues nos despedimos. Y gracias, Melisa, por aclarar las cosas. Y aquí para adelante pues ya nada que ver con esto. Eso, nos vemos. Nos vemos.